El primer tema es una chorrada como esta Forma de representar una función Hay tres En forma algebraica Como una expresión algebraica Es una introducción para el que no tiene ni idea Como una tabla O como una gráfica Estas son las tres maneras que hay de representar una función ¿Vale? Entonces Imaginad que yo Trabajo de boy De boy Y cobro 30 euros la hora Y 40 por el desplazamiento Entonces la función que me relaciona Las horas que he hecho Que es x A la x se la llama variable Independiente Es la que decide la chabala que me contrata ¿Puedo ir a ser tres horas? Pues vale E y Es la variable dependiente Que indica El 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 dinero que tiene que pagar Y que depende del número de horas que es Es decir, esas más horas Después tiene que pagar más ¿Vale? Yo puedo hacer una tabla con estos datos Y decíamos Criatura del señor Si he hecho cero horas Si he hecho una hora Si he hecho dos horas Si he hecho tres horas Si he hecho cero horas Esto sería 30 por cero Más 40 30 por cero Cero más 40 40 euros me tiene que pagar Es que no he bailado Es que me has llamado No haberme llamado Hombre, claro Si llego y están todos borrachos Me tiene que pagar desplazamiento Igual que un fontanero Igual que cualquier Ahora Que es una hora 30 por uno 30 más 40 70 Que es a dos horas 30 por dos 60 más 40 100 Que es a tres horas 30 por tres 90 más 40 130 Y eso también se puede representar En una gráfica Voy a hacer un dibujito ¿Vale? La X está tumbada Y la Y está en palma Para que no se olvide Que hay gente que se equivoca La X tumbada Y la Y en palma ¿Por qué? Porque la X no tiene palotes largos La Y tiene un palote largo Porque está en palma Por eso va para arriba Es una forma de De acordarse Y está demostrado científicamente Que las cosas que apelan al sexo Se acuerdan mejor la gente Que las que no Es decir Tú no te vas a acordar Si va una persona Vestida por la calle Andando ¿A que no? Pero si esa persona Está teniendo sexo O se está masturbando Y va andando por la calle Tú te vas a acordar ¿Es o no? Pero si no la vecha También va a acuerdo Sí Pero si está teniendo sexo También Más todavía Entonces no Yo no hago las cosas No Usa la guardería Para hacer gracia No es para hacer gracia Es que es mejor Ya está ¿Qué hay niño delante? Ah Ah Sálvame Lo ponen por la tarde ¿No? Y nadie los denuncia Ni nada Pues nada Vamos Y hay tías Que llevan a sus sobrinas Menores A ver si encuentran Sombras de Grey ¿Y a mí vas a decir Que yo uso palabrotas? Perdona No Que me parece muy bien Pero que a mí no me digan nada Que luego no se lleven las manos a la cabeza Bueno Tres formas De representar una función ¿Vale? Bueno Pues eso es el tema Primero entero de las funciones Una papa frita Ya está